El pasado 18 de octubre en el auditorio del CAD Provincial de Napo se efectuó el segundo espacio de diálogo de un proceso que durará hasta el 2019 y que forma parte del proyecto Objetivos de Desarrollo Sostenible Territorio Ecuador que es ejecutado por la Fundación Futuro Latinoamericano y el Grupo Faro con el aporte de la Unión Europea en cinco provincias del Ecuador. Es parte de un proceso como decía de diálogo para que cada provincia priorice sus Objetivos de Desarrollo Sostenible pero también establezca metas de indicadores que permitan hacer una evaluación más cercana y más real de que si estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se están cumpliendo o no. Tenemos aquí la presencia de varias instituciones, de muchos sectores, tenemos los GATS provinciales y municipales, tenemos también instituciones públicas y privadas de la provincia que están participando desde el primer taller. En este taller los representantes de diversos sectores validaron las metas priorizadas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible más importantes para la provincia. Se está socializando con la sociedad de la provincia de Napo los Objetivos de Desarrollo de Milenio establecidos por las Naciones Unidas, del cual Ecuador es un país signatario, es decir, que firmó y se comprometió a volcar sus esfuerzos para el cumplimiento de los indicadores de estos 17 objetivos. Son 17 objetivos y cada objetivo tiene un indicador. Entonces el motivo de esta reunión es que en Napo exista un grupo de ciudadanos conscientes que existen estos objetivos para que de esa manera ayudemos a nuestras autoridades locales y a las instituciones que representan al Estado a que su planificación y las actividades que se realicen en la provincia cumplan los indicadores que están establecidos en estos objetivos. Es decir, que la planificación sea direccionada al cumplimiento de estos objetivos que han sido establecidos y del cual Ecuador es un país signatario porque en algún momento debemos rendir cuentas, en el 2030 se va a rendir cuentas de qué se ha avanzado en estos 17 objetivos. El gobierno provincial de Napo nos abrió las puertas y nos invitó para que la segunda reunión sea aquí y bueno, se supone que cada dos meses nos vamos a reunir para ir dando, digamos, continuidad y seguimiento a los objetivos trazados. Los actores claves se comprometieron a participar en el tercer espacio de diálogo que se realizará en enero para validar el levantamiento de indicadores. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.